Busca, busca un problema allá Busca, busca, tú lo puedes encontrar Corre, corre a la cama de mamá Dile que esta noche no vas a llegar a la casa Mala casa Busca, busca en tu zapato o sea Un cigarro tú lo puedes encontrar Busca, busca a la persona que amas Que tus sueños solo te hagan realidad Mientras de puntitas nadie escuchará Tus zapatos a las doce de la noche Corre y a la cama ponte a pensar ¿Qué dirás el día siguiente a tu papá? Pueden correrte de tu casa O casillarte la semana Pueden prohibirte las bebidas Pero tú eres sueño de tu vida Pa, 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 pa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!